¿Será que el tiempo tiene mil estaciones y un rincón? ¿Dónde se guardan esas pequeñas cosas del amor? Y la melancolía se vuelve poesía entre los pliegues de mi voz Plantando las banderas que van dejando huellas y excitan la imaginación Cuando me acuerdo de ti La magia ya volaría así No te siento tan lejos Cuando me acuerdo de ti Y luego me caeré vencido Solo sé que te quiero Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Y si la piel es frágil Más fácil es la tentación Más fácil es la tentación Y busco lo imposible Teniendo todo alrededor Cuando me acuerdo de ti Y en la invasión de celos Se me derrumba el cielo Y hay una sola explicación Cuando me acuerdo de ti La magia ya volaría así No te siento tan lejos Cuando me acuerdo de ti Y luego me caeré vencido Solo sé que te quiero Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Y mi mundo final Eres tú ¿Qué me importa perder la batalla? Si al final del camino Eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz Cada vez que me acuerdo Cada vez que me acuerdo de ti La magia ya volaría así Si no te siento tan lejos de mi Cada vez que me acuerdo Oh, cada vez que me acuerdo de ti Tengo que haber vencido Eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz Gracias por ver el video.